Con apoyo de la Secretaría de Turismo, la Sectur, 180 prestadores de servicio de las cuatro regiones de la entidad actualizaron su registro nacional de turismo, distintivo que les permite mantenerse vigentes en los padrones nacionales y acceder a un mayor esquema de clientes del país y del mundo. El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Machinena Morales, destacó que durante el 3 y 4 de julio se llevó a cabo la profesionalización de la actividad turística en Soledad de Graciano Sánchez, Real de 14, Río Verde y Ciudad Valles. Además, la convocatoria sigue abierta para quienes forman parte del rubro cuenten con su distintivo. Detalló que personal de la Sectur, a través de la Dirección de Planeación, se encargaron de coordinar los trabajos de registro con la presencia del Registro Nacional de Turismo, quien entregó de manera personal su documentación actualizada a los prestadores de servicio para desarrollar su actividad en los términos que marca la Secretaría de Turismo Federal.